y te dejamos ahí un poquito olvidada, una disculpa de nueva cuenta, tienes algo que presentarnos, algo que está por aquí. Exactamente. A ver. Muchos creen que el fútbol es un deporte fácil, donde no hay contacto, pero aquí les vamos a demostrar que hay gente que hace del fútbol todo un espectáculo, con ustedes los amigos del freestyle del fútbol. Adelante, muy bien, adelante, bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Los aplaudimos, ¿no? Vamos a ver, los venga. Claro, por favor, por favor. Con razón está lleno hoy el estudio, porque están todos pendientes. Es que no sabes lo que hacen, en verdad es asombroso. Muy bien, adelante, muchachos, adelante. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver sus dominios desde lo tradicional hasta lo espectacular que están manejando en estos momentos. Según platicamos con ellos, son el único equipo en México realmente de freestyle y podemos ver ahí el manejo de pelota que tienen. ¿Puedes hacer algo así, Hugo, Marcelo? No, 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 por supuesto que no, por eso aquí me quedo sentado tranquilo, pero si tú gustas, Mau, me dijeron que eres muy habilidoso con el balón. Adelante. A mí me cuesta trabajo hasta la cuautemiña, imagínate esta. Oye, muy bien. Trataron de darme clases y se dieron por vencidos, ¿eh? Yo ni sin balón puedo hacer eso. Me veo torpe. Justamente el joven que está en el piso, tiene micrófono, no, 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 tiene micrófono, este, ¿también puedes hablar mientras o ya está muy complicado? No, sí, puedo hablar. ¿A qué equipo le vas? A la América. Órale, muy bien, bueno, cada quien tiene sus problemas. Él sí sabe, él sí sabe de serbólico. Y nuestro compañero. Ve eso. A ver, sí, sí. Tú podrías hacer eso. No, 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 Pau, ¿cómo crees? A los Pumas. A los Pumas. Muy bien, están de capa caídas, pero. Sí, pero ya habrá. Pero ahora juegan, pero ahora juegan con Puebla. Esperemos que hay más. Con Puebla y en el Cuauhtémoc, sobre todo. No creo que saquen puntos, ¿eh? Por aquí dice que esperen, pues, lo veo complicado. ¿Complicado? Mira. Mira. Ah, ¿qué? Oh, bravo. Wow. No sé si era que haya que aplaudir o él estaba aplaudiendo al lado del balón. Nosotros por las dudas aplaudimos, ¿no? Muy bien, corte. No, no, no. Más saludos y. No, aquí están en el chat los saludos, entonces. Muy bien. No, no creas que. Adelante, no, bueno, y y por qué no, quién sabe, ¿no? ¿Y qué viene, Hugo? ¿Qué me importa a mí de todas formas, ¿no? Mira, y ahorita entran nuestros amigos del freestyle. Me gustaría verte a ti, Hugo, Marcelo, participando. A la gente no, Mauricio, a la gente no, la gente quiere verlo, quiere ver a ellos. Al final del programa. ¿Por qué en Villamelones si estás dispuesto? Vamos a comprometerlo. Ah, bueno, porque porque Villamelones. Tiene preferencias, no, es que así no se puede. No, 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 no. Es que Villamelones, mira, si si no hago lo que me dicen en Villamelones, Shaggy se molesta mucho conmigo. Ah, ok, ok. Ya. Y Gustavo también ahorita que está produciendo el programa con más razón, entonces por eso. Aquí podemos ver. Bueno, ¿verdad? Felicidades. Lo que es el tiempo ocio de estos jóvenes. Sí, 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 pero sí estudian muchachos también, ¿verdad? Claro. Claro, muy bien. ¿A qué se dedican? Este, mi compañero es abogado y yo estoy en sistemas. Guau. Órale. Oye, ¿quién habló? Que no lo vi, me quedé clavado con el balón. Ok. Ah, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Sí, efectivamente. Y regresamos aquí en Mediotiempo, el programa. En Mediotiempo punto com. Lo has dicho muy bien, ahora sí nos despedimos, gracias Pau de Nueva Cuenta. Gracias. Mauricio y muchachos adelante. Muchas gracias. Nos debes el dominio de balón, Hugo. Para la próxima. Para la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.